El canciller mexicano Marcelo Ebrard Casabón confirmó que se llegó a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos para que México reciba algunas vacunas de COVID-19. El secretario informó la veracidad a través de su cuenta de Twitter y mañana nos van a dar más detalles. De entrada, lo que ya será conocer es que Estados Unidos va a, y le digo, prestar estas vacunas a México, 2.5 millones de vacunas que estarán enviando los estadounidenses a los mexicanos, pero también le van a estar enviando vacunas a los canadienses como parte de este acuerdo que tenemos con el Tratado de Libre Comercio.